hola cómo están bienvenidos una vez más al canal yo soy kayuri por si esta es la primera vez que te pasas por aquí y el día de hoy vamos a hablar sobre un libro que leí en los últimos meses del 2021 y que por situaciones cosas de la vida no tiene reseña en el canal así que ha llegado el momento de hablar de ensayos sobre la ceguera cuando terminé el libro fue un momento como lo puedo decir es una lectura bastante cruda y brutal el autor fue un gran visionario creativo ensayo sobre la ceguera es como bien indica su nombre un ensayo sobre la humanidad y su supervivencia a raíz de la crisis desatada por una ceguera inexplicable y que aparentemente creen contagiosa pero no saben en sí cuáles son los síntomas que debe presentar una persona para saber si se va a quedar ciega o no hoy en día ya hemos visto digamos situaciones en los que la humanidad entra en un caos en un desastre mundial ahora cómo podemos superar los límites de la ética y de la moralidad en situaciones extremas lo que somos capaces de hacer por vivir un día más josé ser amago nos hace reflexionar mucho mientras vamos leyendo realmente te hace cuestionarte si tú estuvieras en esta situación de una ceguera inexplicable y de pronto ya no puedes hacer las cosas a las que tú estás acostumbrado de la misma manera cómo reaccionarías obviamente el miedo es un gran detonante en esta historia aquí como tal no tenemos un villano tenemos aquí bueno descubrimos que el enemigo en ensayo sobre la ceguera es el propio hombre aquí no tenemos personajes externos que te quieren matar como zombies o un villano que tenga algo en contra la humanidad y quiera deshacerse de todos o sea no el hombre es su propio enemigo y mientras vas leyendo vas a descubrir por qué y tal vez llegues a estar de acuerdo conmigo en esto esta ceguera inexplicable es lo que lleva al hombre a convertirse en algo de lo que no se creía capaz o de que mientras yo lo estaba leyendo me preguntaba realmente las personas pueden cambiar tanto y dejar de lado sus ideales sus creencias su moral sobre todo su moral y dejar de verse como personas y y tratarse como si fueran cosas objetos que se pueden negociar entonces esta parte si es es muy cruda porque te das cuenta de que en situaciones extremas el ser humano hace lo que sea por sobrevivir sin importar a quién afecte si daña a otras personas o no uno se vuelve egoísta en situaciones de este estilo y no piensa más que en su propio beneficio es como una como una anarquía algo así donde gana el que tiene más poder salamago nos ofrece una obra excepcional acompañada de una reflexión brutal sobre el miedo la humanidad culpable de su propia crisis creada por el sentimiento colectivo del miedo que nos queda después de esa increíble reflexión o sea vamos leyendo el libro poco a poco y en cada situación que se va presentando es de pensar bueno tal vez si es contagioso tal vez hay un detonante en la humanidad que los hace perder la vista de pronto así sin presentar ningún síntoma tal vez es algo que tenía que pasar así como hay pandemias que no se pueden evitar tal vez esto es una pandemia y se va a no se van a encontrar la cura tarde o temprano el gobierno va a hacer algo y mientras vas leyendo te vas dando cuenta de que todo todo es un caos o sea es un desastre total la primera parte del libro como que todo va pasando muy rápido no te da tiempo como reflexionar sobre estos personajes sino que todo pasa muy rápido y no sabes qué está pasando ni los bueno los propios personajes en la historia no saben qué está pasando entonces como que todo va muy rápido y algo que hay que tener en cuenta es que staramago no le da nombre a estos personajes simplemente es como fula eh el niño eh el tipo este la esposa del médico el médico en realidad no tienen nombre pero los vamos identificando de esta manera entonces incluso el propio staramago como que se cuela en esta historia como narrador muy discretamente se mete subjetivamente en la historia y nos presenta sus reflexiones deja caer ciertas preguntas eh que me parecen muy acertadas por parte de este narrador creo que bueno como conclusión creo que el miedo juega un factor importante en esta historia eh el miedo puede ser eclipsado un tanto por la responsabilidad este hecho de creo que lo podemos ver incluso en la vida diaria tenemos miedo pero tenemos al algo más grande una responsabilidad más grande que nos obliga a reprimir ese miedo y seguir adelante es una forma sencilla de verlo y de repente si te llegas a preguntar cómo se va a arreglar el mundo cómo los personajes van a volver a ser como eran antes cómo cómo la sociedad volverá a ser la de antes cómo se va a recuperar el orden que existía en la humanidad cómo o sea son muchas preguntas muchos por qué y es mucha incertidumbre que este libro nos deja como reflexión que el miedo es como un detonador en este caso detonador de de este caos que se crea en el libro y el hombre como su propio enemigo no en serio te deja con muchas preguntas y si te cuestionas qué pasaría cómo actuaría yo en una situación así me dejaría llevar por el miedo sería de las primeras personas que van a caer me quedaría sin mi ética sin mi moral todo por sobrevivir realmente valdría la pena perderlo por esto no lo sé no creo que los personajes se enfrentan a situaciones bastante denigrantes situaciones que sobrepasan los límites realmente sobrepasan los límites y creo que los propios personajes se dan cuenta de que son capaces de hacer cosas que antes ni siquiera hubieran imaginado y creo que realmente eso pasa no sabes hasta dónde puedes llegar hasta que lo intentas pero bueno espero no haber divagado mucho hablado demasiado sobre ensayos sobre uy haber hablado demasiado sobre ensayos sobre la segra bueno espero no haberlos dejado confundidos y que esta reseña tenga un poco de sentido cuéntenme en los comentarios si ustedes ya leyeron ensayos sobre la ceguera les gustó les dejo tantas preguntas como a mí sobre la humanidad sobre ustedes mismos y si no lo han leído ¿qué están esperando? ¿por qué no lo han leído? bueno esto ha sido todo recuerda que mis redes sociales siempre te las dejo en la cajita de la descripción para que estemos más en contacto y bueno gracias por ver el video hasta el final ya sabes que nosotros nos vemos y nos leemos hasta la próxima la próxima la próxima y